Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 17 de marzo, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Patricio. Patricio significa destirpe noble. Nació a finales del siglo IV en Escocia, en el seno de una familia cristiana. Fue capturado y conducido a Irlanda, donde se le vendió como esclavo. Lo dedicaron al pastoreo, pasando mucho sin sabores. Entonces su corazón se volvió a Dios y en la fe halló la fuerza para soportar su triste situación. Al parecer, en sueños, Dios le indicó evangelizar Irlanda. Se cree que fue a la Galia y acudió a la guía espiritual de San Germán, quien lo instruyó en las virtudes y lo ordenó diácono. Hacia el año 432, Patricio fue consagrado obispo de Irlanda y abordó con verdadero coraje y fortaleza la tarea de atraer a la fe a un pueblo pagano. Recorrió la diócesis en misión evangelizadora, donde estableció comunidades. Es llamado el apóstol y el padre espiritual de Irlanda. Solicitó apoyo a otros obispos para la organización de la naciente iglesia irlandesa. Propició vocaciones, ordenó presbíteros, organizó monasterios y distribuyó ayuda económica a los necesitados. Misión que continuó hasta su muerte en el año 461. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Patricio la gracia de anunciar a tiempo y a destiempo la buena noticia del reino de Dios. Y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos